mis amores de qué belleza de oferta bienvenidas y bienvenidos sean toditos una vez más eso cuando se compone en puerto rico nos encontramos en la página de jc penny llévate tres no una no dos tres toallas completamente gratis al inscribirte por primera vez a jc penny puntocom para la página para suscribirte te están enviando un cupón de 10 dólares y las toallas de la marca de home expression solid and straight back sour de 27 por 52 están a 10 dólares pero tienen una oferta de compra 1 y recibe 2 gratis pick up o en tienda ya yo hice mi orden para recoger en plaza las américas y les voy a decir que miren cómo quedó esta oferta 10 dólares menos el reward de 10 dólares que me enviaron por email un total a pagar de 0 dólares un total saving de 30 dólares así que corre avanza te voy a enseñar cómo lo vas a hacer primero gracias a alicia torres de locas por los descuentos en facebook miren ella te envía aquí cómo tienes que hacer debes crear una cuenta nueva para recibir tu igual de 10 dólares cuando recibas el igual por medio de un email debes agregar tres toallas escogela de 10 dólares ya que están compra una y recibe dos agregalas directamente aquí su cuenta bajar bajará a cero no pagará envío ya que podrá poner la opción de recoger así que verifiquen su spam para que usted no le llegue verdad ese ese reward de 10 dólares al spam gracias 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 porque lo pude hacer miren esto lo publicaron hace 10 horas y todavía lo estamos poniendo así como lo vamos a hacer se los enseño vamos a darle clic aquí una vez le damos clic vamos a ir a la parte de aquí donde dice sign in pero vamos a ir a donde dice create account vamos a ir a creer acá y aquí le voy a abrir una cuenta por ejemplo a mi papá aquí vamos a poner el número de teléfono el email y el password y luego vas a ir a esta parte aquí donde dice crear account yo le voy a llenar los datos y le sigo grabando rapidito una vez una vez tengamos por aquí la cuenta ya creada te va a decir view coupons y estar shopping aquí te van a agregar todos los cupones que hay pero es importante que ustedes puedan ver que el cupón le va a llegar por email así que mientras nos llega el email vamos a agregar las toallas una vez tengamos las toallas aquí vamos a ir a la oferta de comprar dos recibes compras uno recibes dos gratis miren vamos a buscar por aquí y pueden ser cualquiera de estas pero me vamos a buscar la de 10 dólares vamos a agregarlas con expresión y aquí usted puede escoger cualquiera de estos colores que estén disponibles lo primero que yo hago es escoger la tienda en este caso mi tienda va a ser la de plaza las américas como por aquí esta y ahora voy a escoger el color que yo quiero el color que quiero las quiero rojas para navidad porque me hubiese gustado verde fíjate pero quiero podría yo creo que puedo combinar la vamos a ver si te la puedo combinar le doy a card porque mi árbol de este año va a ser de cringe y aunque no es el mismo verde necesito una verde y le voy a poner dos rojas para completar las tres una vez completado esto vamos a ir a view card and check out a ver si 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 no se supone que nos cuadre a 10 dólares miren ahí están tenemos tenemos una roja todos estos rojas y una vez de procurar que tienes que escoger tres luego de esto vamos a ir a esta parte una vez recibamos el email y vamos a poner los códigos que nos van a estar enviando en este caso vamos a buscar el email y lo vamos a hacer una vez recibas este email te va a llegar a si welcome to jcpenny reward y si estás en tienda vas a dar este código que está por aquí pero como vamos a agregar esto al carrito vamos a utilizar los que están aquí es importante que este código es uno solo voy a estar compartiendo con ustedes el mío obviamente para hacer mi orden que todo lo siria el nombre y los códigos son diferentes así que es un guanchot y yo para cada persona ok que vamos a estar haciendo vamos a estar cogiendo primero este que está por aquí que es el 46 27 19 vamos a estar poniendo donde dice aquí dice cupones vamos a poner este primer número solito sin el guión el número que te salga en el email en esta parte el email en esta parte este primero y luego el siria el nombre posiblemente este primero no te deje copiarlo pero este sí así que vamos a estar copiando lo el otro le copi y vamos a asegurarnos 46 27 19 6 46 27 19 6 46 26 19 6 a play y te va a pedir el siria en nombre siria en nombre le damos copi y pace a play number y miren la magia 10 dólares menos 10 dólares es igual a cero así que vas a estar pagando cero dólares por tres y tu ahorro va a ser de 30 dólares completamente gratis pick up a la tienda de tu preferencia lo puedes hacer en puerto rico en los eeuu así que aprovecha y espero que este vídeo te haya gustado y si es así no olvides regalarme tu like activa la campanita y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos vamos a terminar la transacción para que ustedes vean como el final me lo confirmo así que ya está la orden terminada vamos a darle place orte para que ustedes vean y aquí está muy bien tenemos tres hermosuras de toallas completamente gratis gracias a nuestras amigas cuponistas por déjanos saber y si te funcionó quiero saber si lo pudiste hacer nos vemos en la próxima que en un vídeo más en que veía esta oferta bye